bienvenidos bienvenidos a su iglesia remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarkswick Tennessee estamos ubicados en el 10M Street de esta ciudad en el downtown si usted vive en las áreas cercanas en las áreas añadidas este nos invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios vamos a darle gracias a Dios Padre bendito eres en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo te doy gracias por esta tremenda oportunidad por poder exponer tu palabra de gloria dame luz dame entendimiento para que no sean palabras mías que a través de tu espíritu santo podamos explicar esta carta teológica muy importante para tu iglesia del señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús en la iglesia de Dios dice amén bueno si usted lo estaba viendo a través de la red social le recomendamos que usted vea los otros programas estamos en primer corintios este capítulo cinco por lo regular tenemos un capítulo por sesión como alrededor de una hora muchas de las ocasiones y también este vean nos va a ver los otros capítulos que vean corintios capítulo uno capítulo dos capítulo tres capítulo cuatro para que usted vea este el desenvolvimiento como el apóstol Pablo describe esta iglesia que es la iglesia más carnal que se encuentra en las sagradas escrituras la más carnal que se encuentra en las sagradas escrituras había otra que era la odisea pero esa ni siquiera la epístola apareció porque ellos corrompieron las escrituras y Dios no permitió que estas entraran en el canon en la biblia las sagradas escrituras por algo mismo Dios lo impedió entonces es muy importante que tú aprendas este esta iglesia como era muy emocionalista muy carnal llena de problemas y llena de competencias de dones espirituales llenas de emocionalismo por ejemplo que caminaban por sus ojos caminaban por sus emociones por por su propio intelecto por sus propias este creencias o por sus propios testimonios y es muy importante que tú aprendas que la iglesia de hoy y de siempre camina por fe por convicción y no por vista y vemos en este capítulo que solamente tiene 13 versículos pero estos son muy profundos no crea que lo vamos a acabar luego usted va a ver que se lleva tiempo de explicar estos 13 versículos de esta iglesia a los corintios este capítulo 5 ¿verdad? entonces vamos a ver este este versículo vamos a ver estos versículos en versículo 1 y dice la palabra de Dios dice se oye por todas partes dice el apóstol Pablo quitaron quitaron muchas biblias quitaron en todas partes en biblias corruptas se oyen en todas partes que hay entre vosotros fornicación imagínese se oye en todas partes que quiere decir el apóstol Pablo el apóstol Pablo está escribiendo la carta en otro lugar y ya el chisme ya se había llegado allá imagínese en otra ciudad y no había internet no había teléfonos no escribían cartas a menudo o sea ya una persona ya había desembarcado con el chisme en otro lugar imagínese qué tan grave era el problema de que se oye por todas partes que hay entre vosotros le estaba hablando a la iglesia hay entre vosotros hay dentro de la iglesia fornicación hay y hacemos esas iglesias hoy en día que hay fornicación si usted no lo sabe porque si tú no estás casado ante los ojos de Dios tú vives en fornicación quiero que tú sigas tú vives en fornicación para Dios a lo mejor en lo secular tú tienes tu papel te cazaron por el civil y te cazaron por la iglesia eso no quiere decir que estés cazado ante los ojos de Dios cazado ante los ojos de Dios quiere decir que tú reúnas los requisitos de Dios que se encuentran en Efesios 4 en adelante los cuatro unos y si tú reúnes esos cuatro unos estás casado ante los ojos de Dios y eres iglesia si no, no eres iglesia ni estás casado porque la iglesia es una simulitud con el matrimonio, entonces dice se oye que por todas partes hay entre vosotros fornicación iglesia y tal fornicación la cual ni aún ni aún se nombra entre los gentiles Pablo está diciendo que aún no se nombra entre los gentiles ni siquiera los paganos tienen esos problemas Pablo dice en otra palabra ni siquiera los satanistas tienen eso y ustedes que se dicen ser de Dios y dicen que ser iglesia tienen estos problemas tan grandes de fornicación dentro de la iglesia, dice y tal fornicación la cual ni se nombra entre los gentiles porque dice gentil porque un gentil es alguien que no conocía a Dios y un judío los dos pueden ser iglesia cuando se convierten cuando traen el evangelio pero ya deja de ser judío y deja de ser gentil por eso ya le está hablando quien a la iglesia entonces nosotros ya no somos gentiles fuimos gentiles por eso Pablo es el apóstol de los gentiles a Romanos este 11 13 dice yo les hablo hijitos míos yo que soy apóstol de los gentiles Romanos 11 13 entonces él fue mandado a los gentiles pero a los judíos también Pedro entonces un judío cuando se convierte pasa a ser iglesia un gentil cuando se convierte pasa a ser iglesia y deja de ser gentil y deja de ser judío aquí no hay nada que uno de la iglesia es judío y dice yo tengo que usar el kippah yo tengo que usar el chofar yo tengo que usar el cuerno el cuerno el chofar o yo puedo usar el talí para orar no o eres iglesia o ese es el problema que vemos en Galatas que querían judaizar querían este el problema de muchas iglesias el día de hoy tiene que seguir judaizando no se les hace extraño porque quieren judaizar no se les hace extraño porque la gente quiere diezmar quiere ser fiestas solemnes porque el anticristo se va a presentar como iglesia mesiánica por eso por eso muchas iglesias han apostatado y se sienten judíos por eso por esa razón porque Dios permite estudia el misterio de la gran ramera ahí te va a dar cuenta por eso por eso mismo porque Satanás se va a presentar en la iglesia universal mesiánica porque va a suceder el rato Dios no ha venido Dios no ha venido todo el mundo va a decir nada más se fueron unos cuantos pues nada más unos cuantos somos salvos es un pequeño rebaño a lo mejor hasta pasamos desapercibidos hay que regresar a los senderos de Dios a las viejas costumbres a las raíces hebreas chachán cayeron en las garras de Satanás a eso va la humanidad entonces ellos se van a sentir judíos iglesia al mismo tiempo ecumenismo va a decir todas las religiones vamos a unirlas bla 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 tú crees en el Buda en el Pazón yo creo en Mahama Gandhi tú crees en en fulano de tal en Allah yo creo en Yahweh todos somos amigos todos chévere todos bajo una misma bandera lloré a Dios y Satanás es gané gané se comieron el cuento acuérdate si tú no lees la Biblia te van a traer cualquier cuento y tú no vas a creer la carnada esa es la carnada esa es la carnada ¿por qué creen que mucha gente judaisea el día de hoy? ¿por qué? porque Satanás controla a las iglesias falsas por las emociones Eremías 17 nos dice que engañoso es el corazón torcido y perverso incurable entonces es muy importante que tú aprendas eso entonces dice si oye en todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tenga la esposa no dice mujer como muchas Biblias corruptas lo cambiaron dice la esposa era una esposa de alguien dentro de la congregación dice el cual alguno tenga la esposa de su padre o sea un hijo le dio gane con la esposa del papá dentro de la iglesia y los y iban al servicio y jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y nosotros tenemos dones y era una por eso la iglesia es más carnal porque había competencia de dones acuérdate que los dones son para edificar a la iglesia si tu tienes un don que no edifica a la iglesia es un don de satanás entonces dice la palabra de Dios dos y vosotros la iglesia vosotros, o sea, no dice el pastor no dice el diácono porque solamente existen dos posiciones ministeriales dentro de la iglesia tenemos un estudio que se llaman las posiciones ministeriales de la iglesia no le les habla a los líderes le está hablando a toda la iglesia y vosotros estás hinchados no dice envanecitos, dice hinchados que quiere decir hinchados que ya tienen la mente que les hinchó la cabeza de aire están vanos y no tuviste antes luto o sea, lamento dice, no tuviste lamento no tuviste luto dice Pablo para que fuese quitado en medio de vosotros el cual que hizo tal obra y acción los pecados sexuales son los pecados más peligrosos que hay para el creyente y el no creyente para el creyente tiene graves consecuencias para el no creyente igual tiene graves consecuencias los pecados sexuales destruyen familias hogares comunidades relaciones iglesias si usted no lo sabe los problemas sexuales este son muy graves y vemos en Calatas 519 manifiestas en pero son las obras de la carne fíjese como empieza manifiesto son en pero las obras de la carne que son primeramente adulterio formicación los pecados sexuales siempre están en la lista de los pecados primeramente porque son los más graves porque no solamente pecas contra ti pecas contra tu mismo cuerpo es un pecado Dios lo considera pecado doble haz de cuenta que usted comete un pecado pero si usted se echa un desliz Dios dice dos por uno ya porque es pecado doble y un pecado doble es muy difícil de limpiar tiene consecuencias graves por ejemplo una chamaca se encuentra con su novio se besuquea y el novio le mete mano para ir de pulpo y al rato se la lleva a un motel y le embraza y se rompe la relación y ella ella va a la iglesia y llora y se arrepiente y una perdona de su pecado pero pero el chamaco a él le quedó una enfermedad a él le quedó y todas 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 las enfermedades sexuales producen enfermedades físicas como espirituales si usted no lo sabe físicas y espirituales es que yo puedo lidiar con las espirituales bueno entonces cuando usted pierda la memoria este desne a depresión este se le vaya se le cayó un tornillo no pregunte por qué quizás fue un pecado sexual entonces tiene que tener mucho cuidado con los pecados sexuales porque también afecta lo espiritual de las personas siempre en los pecados espirituales hay tres cosas quiero que te lo aprendas en todo un pecado sexual hay idolatría dinero y placer en todos los pecados sexuales están relacionados van de la mano la mayoría de la gente que fornica o asustera porque parte de su vida es idólatra tiene amor al dinero tiene amor al placer tiene un líder espiritual como ídolo todas las personas son más vulnerables a los pecados sexuales por qué porque van de la mano ejemplo vamos a poner ejemplo éxodo éxodo Moisés se va 40 días allá al monte a orar para Dios para que le den las tablas y regresa Moisés y ya ve y se asoma y ve que ya todos los israelitas han hecho un altar han hecho un becerro de oro y mesa que más aplauda mesa que más aplauda y ya tiene una orgía Dios se enoja y hace que Moisés tira las tablas y se ejecuta 23 mil israelitas por el pecado sexual 23 mil 23 mil 23 mil entonces es muy importante que tú sepas que la idolatría siempre va de la mano con la conveniencia la economía y con el placer por eso el pecerro era Dios les pidieron los aretes todo todo va redondo ahí la mayoría de gente que tiene una infidelidad o una fornicación porque está involucrado de estas tres siempre siempre van de la mano la Biblia habla de la mano Romanos capítulo 13 Romanos 13 vamos a ver Romanos 13 nuestra Biblia Romanos 13 vamos muy rápidamente va porque tenemos 13 versículos que hablar entonces apenas vamos en el versículo 2 Romanos 13 del 12 al 14 y dice la palabra de Dios la noche está muy avanzada el día está cerca desechemos pues las obras de las tinieblas y visitemos la armadura de luz andemos honestamente como del día no en glutonerías borracheros no con lechos 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 quiere decir no estando de cama en cama o de catre en catre que yo brinco en tu petate no laxidias y no en tendencias envidias más vestidos del Señor en Cristo y hagáis eso no hagáis caso de la carne para cumplir tus competencias tus deseos entonces vemos que es muy peligroso ese Colosenses 3 del 5 al 6 Colosenses 3 del 5 al 6 nos dice la palabra de Dios Colosenses 3 del 5 al 6 nos dice haced morir pues los miembros que están sobre la tierra pornicación inmundicia afectos desordenados mala concupiscencia y avaricia la cual es idolatría todo va relacionado con la idolatría dice por lo cual las cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia si tu haces un pecado pero si tu haces un pecado de Dios y tu eres un cristiano la ira de Dios viene sobre ti la ira de Dios ese es un hijo de desobediencia que hay un hijo que se porta mal viene la ira de Dios sobre ti o sea te va te va a hacer algo te va a pasar algo tus hijos te van a pelear te van a divorciar va a haber problemas graves porque la ira de Dios viene sobre ti si Dios no es hombre para que mienta el hijo de hombre para que se arrepienta Mateo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que dice Mateo 15 19 Mateo 15 19 nos dice la palabra de Dios Mateo 15 19 nos dice porque en el corazón salen los malos pensamientos fíjense muy bien como lo dice Dios homicidios primero viene homicidios porque porque una fornicación y un adulterio hay de cuenta que es un homicidio espiritual tú no sabes qué tanto daño tú le haces a una persona con un pecado sexual a tu pareja a otra persona no solamente enfermedades sino es algo grave es algo gravísimo y tú debes de entenderles o por el corazón salen los malos pensamientos de dónde sale tu fornicación de dónde sale tu adulterio de dónde sale tu homicidio dentro de ti el pecado se encuentra dentro de ti fornicaciones hurtos faltos testimonios blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre vas a contaminar no sólo a tu pareja a tu familia hay personas que fornican o adulteran y perjudican a toda la familia se dejan de hablar hay problemas hay problemas graves los hijos se van de la casa los hijos se suicidan ay ¿por qué se suicidó mi hijo? tú no te hubieras apostado con la secretaria muchas veces no entendemos pero hay consecuencias graves seas tú cristiano o vos seas cristiano hay consecuencias graves por todo pecado sexual por eso dice Dios guarda que el sexo es permitido dentro del matrimonio exclusivamente entonces vemos Mateo Marcos ya estamos ahí cerquitas Marcos ese es mi salto mal cuadrado Marcos Marcos 721 y 22 dice la palabra de Dios porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos adulterios aquí empiezan primero los pedazos sensuales adulterios comunicaciones y homicidios quizás de Marcos la traducción un poquito al revés 1 Corintios 5 6 1 Corintios 5 6 ya la ley la ley no 5 6 es la que estamos leyendo ahorita 5 6 dice no es buena nuestra jactancia no sabes que un poco de elevadora le da toda la masa todavía no llegamos ahí pero vemos que los pecados sexuales son muy peligrosos de la fornicación la Biblia está llena de advertencias de la fornicación tú debes de abstenerte del sexo del amor al dinero y de la idolatría del sexo que no es permitido del sexo ilegal ilegal el sexo ilegal del sexo ilegal sexo dentro del matrimonio está bien pero no fuera del matrimonio del sexo o del placer vamos a ponerle placer no se me vayan a confundir placer versión 9 internacional ilegal ilegal entonces vemos que esto es muy importante que tú aprendas que es muy importante que tú ustedes fueras en la fornicación porque fue un pecado grave vamos a ver que tan grave fue dice dos y vosotros estáis hinchados y no tuviste santo luto para que fueses quitado de medio de vosotros el que hizo tal obra que es tal obra tal algunas biblias pusieron acción porque es obra porque son son manifiestas son las obras de la carne se fija entonces es muy importante que tú sepas que tú no debes estar en fornicación especialmente si tú quieres ser un hijo de dios o ya estás haciendo una iglesia o ya fuiste sellado por el espíritu santo asistente de todo pecado sexual de todo de todo de todo de todo porque porque tiene graves consecuencias espiritualmente alguien que tiene un pecado sexual no crece espiritualmente si usted no lo sabe vamos a ver si hacemos una predicación que se llame la fornicación en el antiguo testamento como dios habla al profeta y se mete dentro de la mente de los líderes religiosos que estaban llenos de pornografía vamos a tener una predicación de eso para que usted aprenda más que tan grave es eso por eso Dios Dios se divorció de Israel porque fornicó ¿sabía eso? ¿por qué fornicó Israel? porque no lo aceptaron idolatraron no lo aceptaron a él entonces Dios consideró que que él Israel engañó a Dios y se divorció de Dios y se va a reconciliar con Dios ¿verdad? pero hasta en la tribulación los santos que quieren hacer eso entonces es una de las iglesias más carnales tú se carmen no carnales ahora mi apuntador no me dijo nada carnales entonces vemos que tres ya vamos en el tres porque yo quien Pablo yo apóstol de los gentiles yo el que me encomendaron el evangelio yo que tengo la última revelación de Cristo yo yo Pablo yo Pablo yo ciertamente como ausente en el cuerpo no estoy con ustedes pero les mandé una cartita más presente en el espíritu porque sabe las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia ya he juzgado como presente aquel que hizo tal cometido o algunas Biblias pusieron tal hecho entonces Pablo juzgó entonces tú puedes juzgar a alguien claro que sí dice la Biblia que nosotros no juzguemos en nuestra propia opinión juzgar porque todas las iglesias falsas indólatras te enseñan tú no juzgues para que no juzgues tú no puedes juzgar a otro no la Biblia dice que tú puedes juzgar con la palabra de Dios dice que no juzgues en tu propia opinión o sea en tus propias emociones en tu propio intelecto en mi experiencia que mi comadre me dijo no puedes juzgar con la palabra está permitido para nosotros los santos de Dios juzgar en el Espíritu juzgar en el Espíritu no lo que nosotros decimos sino lo que dice Dios a través de las sagradas escrituras y dice porque yo ciertamente como ausente en el templo más presente en el Espíritu yo ya he juzgado como presente aquel que ha hecho cometido ha cometido lo que ha cometido cuatro cuatro dice como juzga Pablo en el nombre del apóstol ¿no? ¿qué dice el cuatro? dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo él está juzgando en el nombre de quién de nuestro Señor Jesucristo ¿se fija? nos dice la autoridad que Dios me dio como apóstol no nos dice eso dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo juzga ¿por qué? porque es el juicio de Dios no es el juicio de Pablo es todo lo que Dios quiere dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo congregados o iglesia congregados ustedes la iglesia congregados vosotros y mi espíritu o sea Pablo no lo va a juzgar él solo Pablo va a juzgar con la iglesia porque él Pablo es parte del cuerpo de Cristo Pablo es parte del cuerpo de Cristo aquí Pablo no dice mis chicharrones truenan Pablo es igual a cada miembro el pastor es igual a cada miembro tenemos diferente función pero somos iguales para Dios somos todos miembros del cuerpo de Cristo ¿por qué? porque hoy en día las falsas iglesias son falsas autoridades oh Dios me puso aquí mi coca mi café y por algo digo dime las uñas hermano ah hermana Dios me dijo que para este fin de semana trapeé mi casa así están hoy los líderes falsos el pastor como los integrantes de una iglesia sirven todos porque si tú eres pastor y no sirves en la iglesia en todo tú no le sirves a Dios tú no le sirves a Dios tú te autoyamaste si tú eres un pastor que dice tenemos que lavar los baños no hay nadie el pastor dice pues ni modo yo lo lavo tenemos que cortar el pasto ni modo hemos conocido personas que dicen no a mi me llamaron como pastor yo hago esto hago lo otro no hago esto no lo hago lo otro no contesto a tal hora no hago lo otro pues quien lo llamó yo no creo que lo haya llamado Dios a lo mejor encontró una forma económica de vivir y dice congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor Jesucristo ¿cuál es el poder? el poder no es la autoridad el poder es la palabra de Dios quiero que te lo aprendas ¿cuál es el poder? la palabra de Dios lo que dice Dios que la fornicación y el adulterio están mal hoy en día llaman a los pecados sexuales nombres violentos ¿verdad? hoy en día dicen no este cometí un desliz fue una canita al aire no se llama fornicación adulterio tratan de decorar los pecados por ejemplo al pecado de sodomía o de homosexualidad le dicen es que es bien está feliz eso es decorar los pecados que LGTB XHTB TV o quien sabe como le digan ahora no puedes decorar dice dice Dios a través del profeta no llames a lo malo bueno y a lo bueno malo no llames a lo amargo dulce ni lo dulce o amargo ¿por qué? porque Dios aborrece eso tú tú dices ¿sabes qué? las cosas están así nada que una canita al aire que ocho cuartos tanto tú puedes fornicar físicamente como mentalmente si tú te estás ya chateando con una mujer estás mandándole fotos que mandame fotos de la araña o lo que sea entonces ya estás pecando ya estás pecando eso es muy importante que tú sepas ya Dios ya lo consideró pecado sexual hasta hasta los ángeles ya le hacen así ni tuvieron relaciones y ya se metieron en un grave problema los ángeles los ángeles se dan cuenta porque hay un ángel que nota todo entonces dice el cinco fíjense muy bien lo que dice este para que usted aprenda el tal ¿verdad? el que cometió el acto el que pecó el que se metió con la esposa de su papá el tal sea entregado a Satanás entonces ¿Dios puede entregar a alguien a Satanás? claro que sí para que lo zarande es una de las cosas es una de las cosas peores que le puede pasar a cualquier cristiano que Dios lo entregue a Satanás para que lo zarande ya va a llegar en una silla de ruedas a la iglesia ya va a llegar sin un ojo a la iglesia ya va a llegar con una enfermedad hasta se le cayó su miembro sexual el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne para que el espíritu no el espíritu del que fornicó no el espíritu de esa persona el espíritu santo que vive dentro de él para que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús o sea su alma va a ser redimida porque ya ha sido comprada ya no tiene vuelta atrás pero cuando Dios manda a Satanás a zarandear a una persona ¿sabe lo más probable que va a pasar? va a ser a su funeral va a ser a su funeral ¿quién sabe qué le pasó al hermanito? estaba bien no tenía ninguna enfermedad tenía la presión bien tenía los triglicéridos bien se fue a chequear con el doctor y cayó como cucaracha de un día para otro se lo llevó Dios no lo quiere decir porque Dios te disciplina de tres formas apréndetelo una es hablándote hablándote como ahorita yo estoy hablando dice cuando oigan mi voz no endurezcas tu corazón Dios te habla Dios te habla a través de la palabra de Dios el pastor tiene el trabajo de buscar el mensaje para que lleguen la palabra de Dios a las ovejas para que ellos escuchen la advertencia del consejo de Dios te habla de esa manera no te habla auditiblemente no te habla a través de la Biblia Hebreos capítulo 1 versículo de 1 al 2 te habla a través de su hijo Jesucristo que es la palabra de Dios 2 en disciplina con azote dice físicamente o sea ¿qué es? ah ¿quién sabe por qué me atropelló el ruto así en el camión? bueno pues ¿qué le habrás hecho a Dios? si eres cristiano y 3 si no entiendes las palabras de si no entiendes la disciplina física de te lleva no te quiera aquí necesita alguien ahí en el cielo que trapee el mar de cristal y que lave los platos allá de todos los ángeles al fin que son millones y millones porque allá también vamos a servir ¿o qué crees que allá vas a estar sentado rastrándote la panza tocando el arma? estás muy equivocado si quieres que lea tu Biblia allá va a haber autoridades y va a haber trabajo y va a haber dependencia y vamos a gobernar las naciones y dice el 6 no es buena vuestra jactancia ¿por qué? porque ellos están hinchados se están jactando mira al hermano le tumbaron a su vieja se jactaban todavía había un pecado dentro del iglesia y todavía se jactaban se lo quitaron porque a lo mejor no le cumple el propio hijo se llevó con la esposa y dice no es buena vuestra jactancia dice un poco un poco un poco un poquito de levadura a leuda toda la masa ¿qué es leudar? si tú no sabes estudiaste física y química leudar quiere decir que tú contaminas la harina o el trigo lo contaminas para que se esponga eso eso es leudar contaminar si tú no lo sabes dice no es buena vuestra jactancia no sabes que un poco de levadura de masa se leuda ok cuando la pascua la pascua cuando la pascua llegaba a los judíos tres días antes de la pascua ponían a todos los niños de 8 a 11 años a limpiar toda la cocina a sacar todos los trastes de los cabinetes a sacar todo y a barrer y a limpiar y asegurarse que no quedara una migaja de levadura porque tenían que hacer panes sin levadura en toda la casa no tenían levadura si tenían levadura la sacaban fuera de la casa nada dentro de la casa físicamente físicamente ¿por qué? porque los judíos sabían que si tú tenías un poco de levadura se lebraron la pascua Dios iba a enojar con ellos y lo hacían y lo siguen haciendo muchas familias judías si usted no lo sabe si usted conoce familias judías hable con ellos y es una de sus tradiciones que ellos hacen tres días antes de la tres días antes de la pascua te voltean la cocina de cabeza te sacan todo te limpian todo te fregan los trastes de nuevo todo todo no debe haber ni una pizquita de levadura dentro del hogar 7 dice limpiar pues la vieja levadura limpiate de toda esa vieja levadura de tus pecados de tus contaminaciones de tus problemas de tus pecados sexuales de tu maldad de tu mente limpiate limpiate de tu vieja levadura para que seas nueva masa ¿se acuerda cuando Abraham invitó a comer a los ángeles que les dijo a su esposa que exigiera tres medidas de hinche con aceite para hacer panes sin levadura siempre la Biblia habla de panes sin levadura es un pan santo un pan limpio un pan sin contaminación limpiar pues la vieja levadura para que sea nueva masa como como sois como sois como sois la iglesia ya es la iglesia ya es sin levadura porque Cristo nuestra Pascua es nuestra Pascua es en la iglesia Cristo es nuestra Pascua ¿qué quiere decir Pascua? ¿por qué celebraron la Pascua? ¿qué trasfondo la palabra Pascua quiere decir? ellos salieron del mundo salieron de Egipto ¿tú ya saliste del mundo? ¿o tienes un pie adentro y un pie afuera? ¿tienes un pie así sin levadura y otro pie con levadura? yo me pregunto ¿tú tienes la vieja levadura? porque si tú tienes la vieja levadura tú no puedes celebrar ninguna Pascua porque aún estás en cautiverio aún eres esclavo del pecado aún eres mutano aún estás en el mundo la Biblia lo llama así dice la Biblia porque nuestra Pascua es sacrificada por nosotros porque Cristo es nuestra Pascua que es sacrificada por nosotros ok pregunta Hebreos Hebreos 8 9 Hebreos 8 9 dice que el sacrificio de Cristo fue cuantas veces una sola vez y para siempre entonces si fue una sola vez y para siempre la Pascua ya se realizó una vez y una sola vez para siempre ¿verdad? entonces ¿por qué muchas imiesias falsas? vamos a celebrar la Pascua yo no me explico vamos a celebrar las primicias yo no me explico ¿por qué? ¿por qué una iglesia falsa quiere celebrar diezmos primicias? porque es vieja levadura 8 así que hagamos la fiesta hagamos la fiesta hagamos la fiesta hagamos la fiesta no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad malicia y maldad ¿qué es malicia? cuando una persona maquila lo malo para hacerlo maldad es que ya te da lo mismo hacer lo bueno o lo malo maldad es que por ejemplo alguien ya sabe que te va a mentir ya sabe que te va a defraudar y malicia es que lo está planeando para hacerlo ¿lo hago o no lo hago? ¿le digo o no lo digo? ¿le digo la mentira o no? entonces dice limpiar de todo eso de malicia y maldad sino en panes sin levadura de sinceridad y verdad ok muchos no les enseñan esto las iglesias pongan mucha atención entonces ¿cuál es nuestra fiesta? esta es nuestra fiesta de todos los días esta es la fiesta de todos los días que tú tengas sinceridad y verdad sinceridad y verdad sinceridad y verdad y quiero que sepas que no puedes tener verdad sin esto sin la Biblia no puedes tener verdad porque fuera de aquí no hay verdad y que es sinceridad y que es sinceridad pongan mucha atención esta es nuestra pascua que se hizo una sola vez y tú dice Pablo celebremos nosotros celebramos la pascua no solamente en semana santa celebramos la pascua todos los días de nuestra vida con sinceridad y verdad sinceridad y verdad eso es muy importante que tú lo aprendas ¿qué es sinceridad? eso diré fíjense pongan mucha atención esa es sinceridad que yo agarro la Biblia fíjense la agarro la estudio la trazo correctamente y doy el mensaje sano para la iglesia de Dios ¿qué es no ser sincero? agarrar la Biblia la verdad como baraja y poner mi punto de vista y lucrar con la Biblia ¿se fijan? eso es no ser sincero y ser sincero es Dios dice esto para la iglesia no que tiene el Dios no que eso no es para la iglesia ¿verdad? por eso mucha gente utiliza la palabra de Dios para lucrar para satisfacer sus vientres para engañar para manipular a las personas porque no son sinceros entonces la persona que es sincera y verdad que celebra la Pascua no solamente en Semana Santa pero todos los días de su vida usa la palabra de verdad correctamente eso es celebrar a Cristo nunca ha oído la canción celebrar a Cristo celebrar pero si bien ser sincero y hablar de la verdad porque mucha gente usa la verdad pero sin sensibilidad no es sincero usa la verdad para engañar porque el que está robando es el que te lo está diciendo entonces mira como como no muchos celebran a Cristo no muchos tienen que estar la Pascua en ellos y dice la palabra de Dios así que hagamos ocho la fiesta no en la vieja elevadora ni en la elevadora de malicia y maldad ya vimos de malicia y maldad que maquilamos o hagamos maldad ya sin escrúpulos que ya el pecado esté insegurado sino sin pan y sin elevadora de sinceridad y de verdad ¿por qué dices sin pan que es la palabra de Dios? pan y sin elevadora sin contaminación sin contaminarla sin echarle quitarle ¿no? ¿sabía que si usted habla con un panadero profesional él puede hacer trampa haciendo el pan con la elevadora? él puede elevar la masa mucho un poquito para ahorrarse harina si usted lo sabe ustedes lo deberían saber entonces ¿vemos qué? con sinceridad porque Dios es el pan de vida celebremos 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 ¿ah? hagamos fiesta muchas Biblias dicen en el 8 hagamos celebremos no dicen hagamos la fiesta la fiesta porque la fiesta es de todos los días por eso dice que has cambiado mi lamento en baile porque yo estoy en fiesta todos los días porque yo celebro la pascua de Cristo todos los días porque Cristo está en mí por eso la pascua físicamente si no se acuerdan del éxodo ¿qué pasó en la pascua físicamente en Egipto? en Egipto dijo Dios agarra el cordero métanelo en la olla y fríenlo con todas las tripas y con hierbas amargas y cómanselo pero 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 ¿cuánto les duró el cordero en la panza a los israelitas? tuvieron que ir al baño por eso no nos mató el ángel de la muerte pero ahora incluso se mete dentro de mí esa pascua ya está para mí para siempre eternamente porque dice la Biblia en Efesios 1 17 porque creía en el Evangelio soy sellado con el Espíritu Santo si digan que hermoso es nosotros tenemos la pascua dentro de nosotros ya la pascua ya no es el cabrito con tripas y con hierbas amargas que al rato yo hubiera la lectrina y los desechos que nada más lo usó Dios para que el ángel de la muerte no solo se ejecutara y pudieran salir de Egipto fue una retención temporal como cuando había sacrificios Dios tenía redención de pecados temporales lo mismo 9 os he escrito en una carta que no os acompañéis con los formicarios dice que no te juntes dice no acompañéis acompañéis que no te acompañen con los formicarios 10 más no del todo con los formicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o idólatras ya no la idólatría siempre está con los pecados sexuales van de la mano de otra suerte o sería amenesternos salirnos del mundo si Pablo si Pablo dice que yo no me acompañe con los formicarios idólatras eso me meto en un monasterio ya no puedo salir a la calle pero dice el 11 lo aclara Pablo más ahora o escribo que no acompañéis no te acompañes o no te juntes no te acompañes si alguno fíjese fíjese lo que dice Pablo aquí fíjese lo que dice Dios ponga mucha atención dice llamándose entonces hay autoyamados o no hay gente autoyamada hay pastores autoyamados cristianos autoyamados que se llamaron ellos porque no los llamó Dios llamándose no no más ahora escribo que no acompañes alguno que llamándose hermanos fuere fornicario dígese bien fornicario sexo ilegal ábaro ábaro ya me quieren apagar las luces ya quieren que acabe yo creo ábaro Sevilla maldiciente borracho o ladrón con tal con tales ni aún te sientas a comer con ellos y fíjese cuánta gente fornicaria hay o usted conoce mucha gente que está casado ante los ojos de Dios que reúne los siete requisitos de Dios no entonces es un fornicario se venga cuánta gente hay ábaro para algunas cosas no yo no suelto el dinero no no el amor el dinero cuánta gente usted no conoce así ábaros ábaricia no quiere decir solamente con dinero ábaricia que también quiere decir que tú te importan más tus bienes o tus cosas o tu familia así muchas personas dicen es que tú no me entiendes porque no tienes familia tú no me entiendes porque no tienes hijos eso es ser ábaro idolatral cuánta gente usted conoce que no tiene un pastor falso un líder espiritual falso esa es idolatría maldiciente que hablan mal de ti no quiere decir que dicen groserías pueden hablar cosas malas de ti te llaman nombres te dicen cosas te señalan porque acuérdate muy bien y tú que lo estás viendo a través de las redes sociales si tú eres un verdadero hijo de Dios vas a sufrir persecución hasta por tu propia casa cuidado que hasta el perro te muerde siempre el hijo de Dios el verdadero hijo de Dios va a sufrir persecución todos sus amigos todos sus familiares se van a alejar de ti ¿por qué? porque no resisten a la verdad borracho ladrón ni te sientas a comer con ellos ¿por qué Dios no quiere que nosotros nos sentemos a comer con ellos? porque nos vamos a contaminar ¿sabes eso? porque ellos tienen ¿qué? levadura y un poco de levadura ¿qué? aleuda toda la masa no dicen dicen que te juntéis dicen que acompañéis doce le vamos a terminar ¿por qué? ¿qué me va a mí en juzgar también a los que están fuera? ¿no juzgáis vosotros de los que están dentro? Dios nos manda juzgar primeramente las cosas en nuestro hogar en nuestra iglesia antes que nosotros juzguemos las cosas que están afuera trece los que están fuera ¿quién nos juzga? Dios ¿por qué Dios? porque Él sabe el justo juicio para ellos a veces por ejemplo me la hacen me la pagan me hacen algo me la pagan entonces quizás nosotros nos venguemos mal quizás nosotros resolvamos el problema mal pero Dios como Él es justo Él va a hacer el juicio correcto para esa persona y le ven como en feria yo prefiero que alguien me lo castigue Dios que yo lo castigo que yo lo juice porque sé que mi Dios es justo y no le va a dar palo más del que necesita o no le da más fuente más de lo que necesite como usted le diga en su país dice más de los que están afuera Dios los juzga entonces les ordena les da les da el mandamiento no apostólico les da el mandamiento de Dios dice quitar pues entre vosotros al malvado porque es una persona malvada una persona malvada no es una persona que hace mal una persona malvada malvada es una persona que tiene su pecado en señorial yo estoy más que seguro que esta persona que pecó y su alma fue salva se le dijo los hermanos le dijeron en Corinto no hermano no está bien que usted se meta con la mamá con la esposa de su papá yo estoy más seguro que le que le dijeron que lo aconsejaron que le llamaron la atención quizás a otros hermanos pero él era malvado ¿qué sucede? ¿quién es alguien que es malvado? que no le importa una persona una persona que no escucha consejos escúchalo muy bien tú que lo estás viendo a través de las redes sociales si tú has cometido un pecado sexual o cualquier pecado pero tú estás tratando de limpiarte estás en la iglesia tratando de la palabra de Dios Dios te sigue dando oportunidad con oportunidad con oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades pero si tú le dices a Dios me duele ahí sí agárrate que él es fuego por su mamá bueno ya vimos que esta epístola como les dije antes es muy pequeña pero y pudiéramos hablar mucho de la fornicación porque la Biblia tiene más de 72 versículos de la fornicación y del adulterio es mucho que hablar pero es uno de los pecados más graves que nosotros tenemos que estar alegados tenemos que mantener el matrimonio el hecho de nuestro hogar limpio santo santo ¿por qué? porque a Dios le plaza no porque a nosotros nos guste o que somos muy antiguados y ya estamos pasados de moda que también la probadita de amor no todo Dios tiene el control y tenemos que entenderlo por algo Dios hace eso si una muchacha sale con el novio y el novio le dice pues ¿cómo sabemos si somos compatibles? también la probadita de amor entonces ese hombre no respeta esa porque ¿qué le hace pensar que en el futuro este hombre la va a respetar? claro que no entonces tenemos que saber que el único que cambia a las personas y cambia los corazones es Dios ¿alguna pregunta? sí primero quería votar de que malvados el missionario de Webster dice que es una persona que tiene bajas cualidades malas cualidades a nivel moral es corrupto perverso erróneo tiene pensamientos malvados y habla cosas malvadas me está describiendo mi missionario dice también que tuerce lo natural tuerce lo natural de Dios y este siempre es infeliz es una persona que le gusta crear disturbios a la paz o sea alterar la paz es perionero perionero y destruye la perfección de las cosas naturales wow imagínense por eso mucha gente que tiene problemas de identidad sexual son malvados no lo saben porque cambian lo natural de Dios y en el versículo 10 cuando dice Pablo que no andéis con los fornicarios él él hace una acotación no significa que si por lo menos tenemos un vecino que no cree en Dios que es fornicario Pablo aquí no está diciendo que no andemos con él sino que aquellos que se llaman cristianos iglesia él hace la acotación de hermanos porque le está dando es a la iglesia entonces aquellos que se dicen que son hermanos que son hermanos que están en formucación adulterio y todas estas cosas no anden con él pero si uno tiene un vecino que le está predicando si usted va a una cantina le predica borracho si usted va a un prostíbulo le predica a las prostitutas exactamente porque porque dice a los que se hacen llamar a los que se hacen llamar hermanos exactamente ahí es cuando él hace la acotación ni ande con ellos o sea que no nos hacemos con ellos bueno bueno al menos Dios es chévere con eso dice porque si fuera mal si hubiera mal reprensión de parte de Dios le dé los buenos días exacto porque bueno y al 13 usted lo dijo porque Dios un bueno que está afuera no los que están dentro no los que están dentro porque nosotros quieren que nosotros nos pulamos como un cuerpo exacto exacto bueno es muy importante que ya escuchó la acotación del hermano si usted conoce un fornitario o malvado usted lo puede evangelizar usted no y si le invito unos taquitos coma con él no importa pero aquel que dice llamar cristiano no lo es tenga usted mucho cuidado ¿por qué? porque lo puede contaminar bueno vamos a darle gracias a los padres bendito eres en el nombre de Jesús yo te lo amo te bendigo te doy gracias por este estudio de 1 Corintios capítulo 5 ¿verdad? que nosotros sabemos que Dios puede entregar a alguien a Satanás que hay hijos de desobediencia que nosotros debemos resolver los problemas del cuerpo de Cristo que no tolerar el pecado en el cuerpo de Cristo porque tenemos que mantenerlo santo porque un poco de levadura puede le dar la masa yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a apretar el evangelio a muchos corridarios y dólatras que estén fuera que no conozcan de ti que podamos nosotros alcanzarlos con la gracia tuya preceptora de la cruz como dice en 1 Corintios 15 de 1 a 4 que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado en los dos terceros días en una santitud y gracias a esa sangre preciosa creyendo en esa sangre preciosa yo te aseguro querido hermano en Cristo Jesús en lo que tú podrás juzgar no en tu propia opinión sino en el Espíritu en el nombre de Jesús y la iglesia Dios dice Amén que Dios los bendiga y la iglesia que Dios los bendiga Gracias.